hola bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos hoy les voy a mostrar cómo hacer un lapicero entrelazando tiras de papel hay una lista con los materiales en la descripción del vídeo vamos a tomar cartulinas de colores y vamos a recortar tiras de todo el largo por dos centímetros y medio de ancho para todo el portalápices vamos a necesitar unas 13 o 14 tiras vamos a recortar también dos círculos del color que ustedes elijan de 8 centímetros de diámetro para comenzar vamos a ir pegando uno de los extremos de cada una de las tiras rodeando el círculo para que nos queden parejo en su ubicación lo vamos a ser enfrentados hasta así dar toda la vuelta una vez hecho esto tomamos el segundo círculo que tenemos ya recortado y lo pegamos sobre de esta manera nos queda más prolijo y más seguro con las otras tiras que tenemos de papel vamos a formar círculos del mismo diámetro que la base vamos a hacer de esta manera cinco o seis para que nos sea un poco más fácil colocar los anillos que acabamos de hacer vamos a marcar el doblez hacia adentro de cada una de las tiras y una vez que hicimos esto vamos a tomar una sí y una no de esta manera y vamos a colocar uno de los anillos el próximo lo colocamos al revés tomamos los que no usamos anteriormente y colocamos el anillo ahora le toca a los que hicimos en la primera vuelta nos volvemos a tomar lo llevamos hacia el centro y colocamos el próximo anillo de esta manera colocamos los cinco o seis anillos que programamos para terminar el portalápices lo que tenemos que hacer ahora es doblar hacia afuera o hacia adentro de manera que se sostenga el anillo y lo vamos a seguir entrelazando hasta que se oculte completamente la tira o hacia afuera de esta manera por supuesto que recortamos los sobrantes o hacia adentro los que sean necesarios hacia adentro y listo de esta manera queda terminado nuestro portalápices o marcadores espero que les haya gustado este original portalápices y nos vemos en la próxima manualidad